Corre el rumor de que la muerte roja, un fantasma o un demonio recorre los pasillos y palcos de la ópera de París. Todos creen haberlo visto o escuchado, no tienen pruebas pero tampoco tienen dudas. ¿Qué criatura perversa habita entonces las profundidades del palacio de la ópera? Gastón Leroux nos narra con gran genio la misteriosa y aterradora historia de un sofisticado monstruo que se oculta entre las sombras, que traspasa muros, que canta como los ángeles o como un demonio sirena. El fantasma de la ópera es un clásico de la literatura universal, es una fascinante historia gótica, terrorífica y a la vez romántica, en donde el amor es terriblemente doloroso. ¿Puede un monstruo perverso enamorarse? ¿Puede alguien enamorarse de una criatura así? ¿No somos todos un poco fantasmas, un poco monstruos cuando el amor toca los resortes de nuestra cámara de los suplicios? Si aún no has leído este libro, no esperes más. Una historia completa es mucho mejor que los rumores.